Las últimas generales, después de llevar muchos años el Partido Socialista siendo tercera fuerza, volvió a ser la primera fuerza de la izquierda en las generales y en las municipales del último año. Es decir, aquí lo que hay es votantes votando de manera distinta en función de la elección. Y luego, yo creo que de todas las razones para explicar por qué el Partido Popular ha vuelto a ganar otra vez y va a cumplir 40 de 46 años de autonomía gobernando en Galicia, tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con que el Partido Popular ha sido tremendamente eficaz a la hora de impedir cualquier competencia en la derecha en Galicia. Y aquí no me valen explicaciones sociológicas de café, de no, es que los gallegos son menos ultras y por eso no entra Vox, porque no entró Vox, pero tampoco entró Ciudadanos y tampoco entró UPD y tampoco entró nadie. Y tiene que ver con el control que tiene el Partido Popular de los medios de comunicación en Galicia que le permiten mantener aquello muy limpito de cualquier hierba salvaje. Muy limpito ese jardín. Y de esa manera, claro que ganas las elecciones. Si te vas a los datos, resulta que el Partido Popular ganó por 40.000 votos. En una votación de un millón y medio. Hablo del bloque de la derecha frente al bloque de la izquierda. Y lo que explica este dominio masivo tiene que ver con que la unidad es muy rentable electoralmente, más aún con el sistema electoral gallego. La única vez que la izquierda ha ganado las elecciones en Galicia fue en el año 2005. Necesitaron 100.000 votos más de ventaja para tener un escaño de diferencia. ¿Por qué? Porque van divididos. Porque siempre van a ir divididos. Y la mejor garantía que tiene el Partido Popular de que se irá gobernando Galicia por los siglos de los siglos, espero que no tanto, porque creo que es bueno que haya alguna alternancia, es la división. Es que es muy sencillo ganar las elecciones en un sistema electoral como el gallego, donde encima las provincias pequeñas están sobre representadas, si vas solo por la autopista y enfrente tienes a cuatro listas de la izquierda.